También, que nos acompaña también como concejala de servicios sociales de otro tema, por un lado está el programa de actos del encuentro Mujeres 2024 y por el otro lado el convenio de colaboración con la Fundación Horace que aporta 8.000 euros para la celebración precisamente de este encuentro que este año llega a su edición número 12, pero que cambia de nombre en esta ocasión. Antes se denominaba Mujeres que transforman el mundo y ahora pasará a llamarse Mujeres 2024. Este encuentro es un proyecto cultural y social que, ya saben ustedes, ahonda en el papel de las mujeres hoy en día, de las mujeres generadoras, de las mujeres emprendedoras, que aportan una visión diferente y enriquecedora de la sociedad en la que viven. Tendrá lugar en la cárcel, centro de creación, entre el día 11 y el 17 de marzo y que incluirá el ciclo de cine, la mujer creadora, talleres podcast, conciertos y diálogos entre diferentes mujeres. Como verán, además de variar el nombre de este encuentro, hemos ampliado su duración, diversificando sus actividades y dando un mayor protagonismo todavía a mujeres solubieras. Y antes, como estamos hablando de mujeres, y antes de que usted me lo pregunte también, pues con respecto a la celebración de la festividad del Día de las Mujeres, el día 8M, quiero decirles que eso que se ha publicado, de que se ha modificado la agenda porque se tenía que adaptar a la agenda del alcalde, es falso. Les puedo asegurar que la decisión de trasladarlo al día 6 de marzo estaba tomada muchísimo antes de que hubiera un acontecimiento que obligara al alcalde a estar fuera de Segovia el día 8 de marzo. Mi ausencia se debe a que, dentro del marzo de lo que es el Grupo de Ciudad de Patrimonio de la Humanidad, y como presidente que soy de la Comisión de Cultura, Educación y Deporte, estaré el día 8 en La Laguna, en Tenerife, donde, entre otras cosas, se celebra un concierto con la presencia de la Reina Emérita, Doña Sofía, organizado por la comisión que yo presido. Estaré también en los actos del día 6, organizados por el Ayuntamiento, y en los que les he dicho del Grupo de Ciudad de Patrimonio de la Humanidad, ya que considero que es obligatorio que estén los dos. Que Segovia en marcha, es decir, Podemos, cuestione la organización de actos por parte de este Ayuntamiento, que cuestione la agenda del alcalde, creo que no viene a punto. Sí quiero dejar bien claro, por señor San Juan, que esa pose que ha querido mantener de ser los abanderados, de la defensa de la igualdad, de la mujer, ya no fuera, y ya no es admisible. Le recuerdo que Podemos es el partido de la ley que rebaja penas, no hubiera violadores y agresores en toda España. Así que ni una lección. El PP, el Gobierno del Partido Popular, y la Concejalía de Susana y Azucena Suárez, está empeñada en esa lucha y quiero agradecer además el esfuerzo que se está haciendo en este sentido en la política diaria y en la preparación de la celebración del Día de las Mujeres, así como el Departamento de Juan Carlos Monroy con el ciclo Mujeres. Es decir, y una reflexión final, que la igualdad y la defensa de las mujeres no se trabaja o no se defiende solo un día con distintas celebraciones, sino que les aseguro que es parte fundamental del programa de trabajo de este equipo de gobierno los 365 días del año. No se trata solo de hacer actos, sino de buscar propuestas y de buscar soluciones a los problemas que tienen las mujeres. Y ahora voy a dar paso a los dos concejales que me acompañan. En primer lugar, le hemos nombrado primero a Carlos Monroy para que les haga un repaso o un descuente por encima. Muy buenos días y al ir de las palabras que decía el alcalde en el final de su intervención, nos importan las mujeres y mucho, pero los 365 días del año. Llega ahora el 8 de marzo y un año más. En esta fecha preparamos una programación y atendemos a esa doble vertiente que tiene el 8 de marzo de reivindicación por un lado y de celebración por otro. Este año, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Segovia, hemos elaborado una campaña, como pueden ver aquí en el cartel de la ilustra, que lleva por lema 8M Segovia en femenino, con todos los colores que caracterizan a las mujeres y con unas siluetas que representan a las mujeres en todos los ámbitos y que vienen a dar respuesta a lo que pretende trabajar esta campaña. Partimos de una estructura que conocemos que es androcéntrica y que tiene normalizadas determinadas conductas masculinizadas y patrones que alejan a las mujeres y nos impiden participar de manera plena en toda la sociedad y de manera igualitaria. Vivimos, ya lo hemos dicho muchas veces, en lo que se denomina el espejismo de la igualdad. Algunos discursos tienden a decir que está todo alcanzado y normalizado porque hay un extenso marco jurídico que va avanzando, pero los datos nos siguen evitando que las brechas de género persisten y por tanto es necesario seguir trabajando para remover los obstáculos y para ir reduciendo esas discriminaciones que todavía seguimos sufriendo las mujeres. Y eso en base a datos, no en base a ocurrencias que tienen algunos partidos políticos que hablan de niños, pero luego no trabajan y no atienden a los datos. Por tanto, este año, tomando como punto de partida el lema de ONU Mujeres, que este año es Invertir en Mujeres, acelerar el progreso, tomamos esa idea y en el Ayuntamiento de Segovia hemos querido apostar de manera firme por el talento femenino. Queremos, en esta campaña de manera muy especial, visibilizar a las segovianas que destacan en diferentes ámbitos y en diferentes disciplinas. Reconocer su contribución al desarrollo de la ciudad, porque las mujeres contribuimos al desarrollo de las sociedades. No somos un colectivo, somos la mitad de la población. Y esto además es una cuestión de justicia social. Conocemos y de manera sobrada, a diario, todo lo que hacen los hombres. Nos llega por diferentes canales. Vamos a contar lo que hacen las mujeres. Desde esta campaña vamos a poner énfasis en contar y en dar a conocer la historia de las segovianas. No es que no hayamos estado, no es que no haya segovianas que destacan, no es que las mujeres no estemos, es que no nos han dejado. Cuando estábamos en el colegio y en la parte de literatura, se llegaba a estudiar los diferentes autores. Por ejemplo, yo recuerdo cuando se hablaba de Emilia Pardo Bazán, se decía, escribía los pasos de Ulloa y poco más. Pasamos a lo siguiente, pero cuando se estudiaba Galdós, aquello era un despliegue. Y sin embargo, entre ellos tuvieron una relación intensa durante su vida. Con el tiempo, la propia de la Academia ha reconocido a Emilia Pardo Bazán, ese sillón 47, que en su día le fue denegado, porque no solamente fue una brillante autora, sino que además fue una de las feministas más avanzadas. Por ello, este 8 de marzo, Segovia en femenino. Dejemos a las mujeres la primera línea. Cambiemos los patrones. Construyamos Segovia conjuntamente con las mujeres. Y para ello hemos desarrollado una programación que no se circunscribe solamente a un día, como ya ha avanzado antes el alcalde, sino que abarca prácticamente todo el mes de marzo, porque es ya cada vez más suspendido que el 8M, es más bien todo el mes de marzo dedicado a las mujeres, pero que, como bien se ha dicho, el 6 de marzo tendremos el acto institucional en la sala Julio Michel. No voy a desvelar todos los detalles del acto, porque también tiene una parte que queremos que sea sorpresa, pero sí quiero mencionar que, de manera muy especial, vamos a tener un reconocimiento a las primeras mujeres policías locales de Segovia, porque celebramos el 125 aniversario de la policía local y queremos tener hacia ellas ese reconocimiento, hacia las dos primeras que entraron y que sorprende, además, que no llegó la siguiente hasta 27 años después a la policía local. Después de este acto institucional, el propio día 8 de marzo, iluminaremos el ayuntamiento en color morado, colocaremos también en esos días la pancarta del día 8 de marzo en el templete de la plaza e inauguraremos una exposición de fotos que va perfectamente ligada al objetivo de la campaña y que hemos denominado segovianas con rostro, segovianas con lastro. Veremos ahí una muestra de segovianas históricas y también contemporáneas que destacan para que por fin podamos poner las caras, porque es que muchas veces lo que ocurre es que ni siquiera se nos conoce. Y también, como avanzaba el alcalde, este año, como novedad, hemos trabajado el encuentro que venimos a llamar Mujeres para que todo esté concentrado, sin etiquetas de nada Mujeres para la fuerza esté ahí en esa denominación del encuentro, porque parece que siempre hay que justificar lo de Mujeres con algo o no, simplemente Mujeres. Lo hemos venido trabajando de manera transversal. El concejal ahora va a desgranar el grueso de la programación que se va a extender a lo largo de toda la semana siguiente, pero a mí sí que me gustaría destacar que una de las partes que va a tener lugar durante esa semana tiene que ver con charlas coloquios relacionadas con algo que consideramos importante para avanzar en igualdad, que es el sexismo en el lenguaje y la comunicación inclusiva. Y bueno, pues yo creo que vamos a contar con dos personas que son referentes en ello, y así como el resto de la programación. Y sin más, pues yo creo que puedes pasar a desgranarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos muy bien, otro año más vuelve el Encuentro Mujeres, y como subrayaba perfectamente Azucena, lo hemos denominado simplemente Mujeres, porque no hay que adjetivizar a las mujeres de ninguna manera. Este encuentro, bueno, pues también hay que agradecer que uno podría llevarse a cabo sin la inestimable colaboración de la Fundación Arans, a quien desde aquí agradecemos, y este encuentro se ha transformado y se denomina simplemente Mujeres, y ofrecerá un programa de actividades que va desde proyecciones cinematográficas para todas las edades, conferencias, debates, diálogos y también música, y también creatividad, mucha creatividad porque tendremos un taller a cargo de eso, es una Blasco, que es la diseñadora autora de este magnífico cartel, que en breve, bueno, pues será la cubierta de ese programa que la semana que viene tendréis ya a toda vuestra disposición. La edición de este año se centra en mujeres creativas, emprendedoras, en profesionales de ámbito como el deporte o el tercer sector, que han dejado huella en todos nosotros y muy especialmente en el entorno más cercano a nuestra ciudad. Será la proximidad con sus experiencias vitales y profesionales, las que caractericen a la edición de este año 2024, que comienza el día 7 de marzo, a las 11 horas, con la inauguración en esta casa, en la Casa de Lectura, de la exposición fotográfica de María Rosa de las Heras, que realizará un breve trazado sobre la mujer en la India. Viajamos a la India a través de la mirada de la fotógrafa María Rosa de las Heras. Al día siguiente, el viernes 8 de marzo, como decía también la concejala Azucena, a la 1 de la tarde tendrá lugar la inauguración de la exposición fotográfica Segovianas con Rostro, Segovianas con Rastro, en la sala de la Alúndiga. Una extensa representación de mujeres que han hecho, hacen y harán historia en distintos ámbitos de la cultura, hasta de la solidaridad, como decía muy bien también, de la profesionalidad con esas grandes mujeres policía. Al día siguiente, el sábado 9 de marzo, en la Biblioteca Casa de la Lectura, se clausurará la exposición de la segollana María de Pablos, a cargo de Ángela Salinero, una magnífica ilustradora, que también es digna de ver, muy cerquita de aquí, de esta sala de prensa. Al día siguiente, el día lunes 11 de marzo, comenzará la semana con el ciclo de cine La Mujer Creadora, con la proyección de la película Un Amor, de la realizadora Isabel Coixet, en dos sesiones, a las 7 de la tarde y a las 9 de la noche, en la sala Julio Michel, de la cárcel Centro de Creación, que será no solamente el lugar de las proyecciones cinematográficas, sino también el epicentro de ese gran número de actividades que hemos organizado en la programación de mujeres. En ese empeño que tenemos desde el área de Cultura, de dotar de contenidos culturales a un centro emblemático de nuestra ciudad, como es la cárcel Centro de Creación. Un lugar desde el que emerja cultura y desde el que se reciba cultura. Al día siguiente, el martes 12, seguiremos también con el cine y también con un público muy especial, el público infantil. Tendremos cine para los más pequeños, en sesiones de 10 y media de la mañana, y 12 con la película Hanna y los monstruos, una bellísima película de animación dirigida por Lorena Ares, pensando siempre en los más pequeños y también en el ámbito educativo de nuestra ciudad. Ese mismo día, por la tarde, continuaremos con ese taller de collage colectivo a cargo de Susana Blasco. Cuatro horas de taller colectivo, un auténtico despliegue de talento. Se realizará también en la cárcel Centro de Creación, concretamente en este caso en la sala expresa. Un taller totalmente gratuito, previa inscripción, en el correo electrónico cultura.segovia.es, ya que las plazas son limitadas, aproximadamente 20 personas, y desde aquí hacemos un llamamiento a que rápidamente se inscriban porque estamos convencidos de que se ocuparán rápidamente todas esas plazas. También el martes por la tarde se proyectará la película Teresa, basada en la vida de Santa Teresa de Jesús, protagonizada por Asier Echendía y Blanca Portillo, dirigidos por Paula Ortiz en sesiones de 7 de la tarde y 9 de la noche. Pasamos al día siguiente, miércoles 13 de marzo. Continuaremos con el ciclo para los más pequeños, en las sesiones anteriormente mencionadas, 10 y media y 12, con Jana y los monstruos, también pensando en ese público educativo para que todos los colegios de Segovia tengan la oportunidad de disfrutar del talento femenino de esta gran directora Lorena Ares. Y por la tarde, en las sesiones de 7 y 9, otra excelente película. Las chicas están bien, dirigida por el talento creativo de Isaso Arana, que debuta en el cine con este magnífico cuento con tintes de comedia protagonizado por Barbara Aline e Irene Escolar. Pasamos al día siguiente, jueves 14, a las 6 de la tarde, comenzarán ya esas actividades más intensas, aproximándose el fin de semana, con el diálogo, el papel de la mujer en los medios de comunicación y la industria del entretenimiento, con dos excelentes ponentes. Por un lado, Rebeca Marín, periodista y escritora, especialista también en lenguaje inclusivo, y María Martín Barranco, también especialista en el lenguaje inclusivo, que tenemos que ir incorporando poco a poco y de modo natural a nuestros códigos lingüísticos. Seguidamente, a las 8 de la tarde, el ciclo de cine continúa, en este caso, la mujer creadora, con un magnífico documental sobre la trayectoria profesional de una de las grandes fotógrafas españolas, Cristina García Rodero, que ha dirigido este magnífico documental, Carlota Nelson, a los amantes de la fotografía, y a mí especialmente, que me fascina. No me voy a perder este documental, sin duda, de una de mis fotógrafas favoritas de la agencia Magnum. Imaginaos el excelente referente que vamos a tener el próximo jueves, día 14. El viernes, día 15, continuamos con las charlas y las ponencias. A las 6 de la tarde, habrá un diálogo entre la presidenta de Cluruja, Castilla y León, Rosa Orpón, y la presidenta de UNICEF, del Comité de Castilla y León de UNICEF, Eugenia García Rincón, que debatirán sobre el papel de la mujer en el liderazgo de la solidaridad. Este debate estará moderado por la periodista segoviana, Carlota Muro, de la Ocho Televisión, a quien agradecemos esta intervención como mediadora en este magnífico debate centrado en el tercer sector. A las 8 y a las 10, continuamos con las dos sesiones cinematográficas, bajo el paraguas, la mujer creadora, con la película 20.000 especies de abejas, una excelente película multipremiada en los premios Goya, en los recientes premios Goya, también en el Festival de Cine de Berlín y en el Festival de Cine de Magia, dirigida por Steve Aiz, Urre Sola, Sola Gurer. Una magnífica oportunidad de aproximarse hacia el mundo de la diversidad sexual mediante la cultura cinematográfica. También a las 8 y media, en este caso, en otro emplazamiento, del Ágora del Campus María Zambrano de la OVA, la Orquesta Sinfónica de Segovia y la coral Ágora estrenarán Ave Verum. Hemos querido incorporar esta actividad dentro del programa de mujeres de este año porque se produce la característica que es la primera vez que se presenta en público esta magnífica composición Ave Verum de nuestra compositora María de Pablos y también la primera vez que se hace con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Segovia bajo el amparo de la Fundación Juan de Burgos. Por eso nos parecía interesante enmarcarla también dentro de la programación de mujeres. Damos el salto al sábado día 16 de marzo, que comenzará a las 6 de la tarde, con un diálogo entre Mara Abad, periodista, escritora y emprendedora, que entrará a un diálogo con Francesca Garrigues, fundadora de La Farm, quienes debatirán sobre la mujer creadora y la mujer emprendedora. Seguidamente, a las 7 de la tarde, continúa la temática de la mujer emprendedora y mujer creadora, en este caso, con un diálogo protagonizado por Belén Coca, que es coach, consultora creativa y presidenta de la asociación Más Mujeres Creativas, que entablará un diálogo con otra creativa segoviana, Beatriz Moreno, directora creativa de la agencia de publicidad Cinco Sentidos. Después, a continuación, tendremos un evento especial, que es para cerrar el sábado, que es mejor modo de hacerlo que con música, y el concierto de La Niña Vintaz, el dúo que interpretará grandes éxitos estándar, más conocidos del historio de la música en castellano y también algunas composiciones propias. La entrada es libre, por lo tanto, invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a que se aproximan a celebrar este fin de sábado escuchando música. Y pasamos al domingo 17 de marzo, que empezamos puntito, para lo que es un domingo, a las 12 de la mañana, con la realización del podcast a cargo de La Repera, un podcast que está bastante en auge, especialmente en redes sociales, con Tarma Albalaz, Raquel Arranc y Belén Martínez, que vienen de la provincia de Segovia para mostrarnos a viva voz, y nunca mejor dicho, la realización de este podcast, un podcast con gran éxito en redes sociales. A las 13 horas, continuamos con ese paraguas temático, mujer y emprendimiento, y junto a La Repera, que se sumarán a los siguientes ponentes, tendremos a Raquel Conte, gerente de La Granja, nuestra señora del Pilar, y Esmeralda García, creadora de vinos en Santiumte de San Juan Bautista, un ejemplo del emprendimiento femenino en el ámbito laboral y también de esa proximidad de la provincia de Segovia en el entorno municipal de nuestra ciudad. A las 6 de la tarde, continuaremos con el liderazgo deportivo de las mujeres, en este caso, un diálogo de María Martín, investigadora deportiva y esquimnasta, esquimnasta rítmico-olímpica, con Marta González, subcampeona del mundo de kickboxing, y la moderación correrá a cargo de Elena Gutiérrez, presidenta de la Asociación de la Prensa de Segovia. Cerraremos esta semana intensísima de actividades del programa Mujeres con otro concierto, el concierto de la cantante segoviana, Lucía Molina y su trío, que desgranará también una serie de títulos musicales para gusto de todos aquellos que se quieran acercar a la cárcel centro de creación a las 8 de la tarde. Tanto las actividades musicales como las ponencias son de entrada naturita, salvo la entrada al cine, que tiene un precio de 3 euros, con lo cual unías y quilo para todos los bolsillos. Desde aquí, bueno, pues agradecer nuevamente a la Fundación Orange su participación y invitar, lógicamente, a toda la ciudadanía a que participe activamente de estas excelentes actividades que hemos programado transversalmente, junto con la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad. Otro ejemplo más del empeño que tiene este equipo de gobierno en trabajar transversalmente los unos con los otros para proporcionar el mejor servicio a la ciudadanía. ¿Dejo al alcalde? Muchas gracias a los dos concejales y creo que ha quedado más que de forma evidente la preocupación y el intento de trabajo que se realiza de forma transversal, como decía Juan Carlos, para la preparación y la celebración de esta semana, de este mes, con la igualdad de las mujeres y el defensa de ellas. Por lo tanto, si alguno tuviera dudas, creo que se las hemos intentado despejar en este momento. No sé si quieren alguna pregunta o una aclaración con respecto a los temas que hemos tratado, con respecto a otros.